Hoy volví a dormir en nuestra cama Y todo sigue igual, el aire en nuestros gatos Nada cambiará, difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La piedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer Hace mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Te borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer Gracias por ver Gracias por ver el video